y hola amigos y amigas cómo están soy víctor bueno les traigo otro episodio poco mongo bueno les vengo a hablar sobre un nuevo nido que acabo de descubrir y que un suscriptor me estaba pidiendo bueno antes de explicarles sobre este nido y dónde se encuentra les voy a explicar cómo pueden configurar su gps para que les corra sin ningún problema bueno para eso nos vamos en lo que son ajustes de su dispositivo móvil y se dirigen a la opción dice opciones de desarrollo bueno si esta opción no aparece se van a donde dice acerca de dispositivo bueno depende de cada tipo o modelo de celular bueno en lo que es de mí se va lo que dice el info de software y se va a donde dice el número de compilaciones acá le van a tener que dar tres toques hasta que aparezca que su dispositivo ya es como desarrollador pero si no aparecen les dan hasta que aparece esa opción bueno una vez que tengan esa opción se dirigen a lo que es opciones de desarrollo y se van a lo que dice app ubicación de prueba o también les va a aparecer de ustedes seleccione aplicaciones de prueba bueno lo que van a hacer es darle acá y va a salir tres opciones lo que van a hacer es van a tener que elegir el gps y le va a tener que aparecer acá que el gps ya está activa una vez hecho eso se van también lo que son acá en lo que es privacidad y como se está viendo que en ubicación le van a dar acá un toque y le va a dar lo que dice método de ubicación le van a dar donde dice gps wifi y redes móviles le va a dar un toque acá lo que dice mejorar la mejorar la precisión también le van a dar un toque y le van a poner lo que dice búsqueda con wifi o lo que aparezca de repente ustedes van a aparecer precisión alta le dan en el lado que dice precisión alta y eso es todo bueno es con esos con esas configuraciones ahora sí ya va a poder ejecutarlo el gps sin ningún problema para eso ahora abrimos el pokemon go y esperemos que cargue bueno como se están viendo ya inicializó acá la pantalla de bienvenida de pokemon go solo esperemos un poco más bueno como se están viendo ahorita yo ya me sitúe en este lugar bueno las cuales las coordenadas en donde yo me encuentre en donde aparece el nido la cual es un nido de abra debajo abajo del vídeo como se está viendo que un abra está muy cerca bueno para eso abrimos el pokemon el link también de pokemon les voy a dejar abajo para que ustedes lo pueden descargar sin ningún problema bueno para eso minimizamos pokemon go y abrimos lo que es el pokemon que se encuentra acá en la pantalla y esperemos también que cargue un poco bueno como se están viendo ya está finalizando pero como ustedes pueden ver acá está cargando lo que son el escaneo pero sólo toca esperar para que aparezca todos los sabras disponibles acá en este lugar con él como se están viendo ya me apareció 24 6 8 horas y así va a comenzar a aparecer más horas sin ningún problema bueno ahora sí abrimos pokemon go y vamos a intentar capturar un abra ahora sí intentamos caminar un poco más por acá a que nos aparezca un abra bueno y como se están viendo ya nos apareció un abra y lo vamos a capturar sin ningún problema para eso vale es una valla frambú porque las abras a veces se nos escapa y bueno es una super bowl y a capturarlo va disculpen se me fue ahora sí y esperemos que ingrese a la primera bien como se están viendo ingreso este abra y así sin ningún problema poder capturar todos los abras en este lugar bueno eso fue todo bueno en las coordenadas exactas en donde se encuentra este nido de abra como se están viendo acá en el avistamiento me salió otro abra bueno abajo del vídeo les voy a dejar las coordenadas exactas donde se encuentran para que ustedes lo puedan encontrar sin ningún problema bueno eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo no suben suscribirse al canal darle un like compartir si les ha gustado el vídeo bueno en otro vídeo les voy a enseñar qué cosas trae en este en esta en estos pequeños de regalos que no está dando ni antes les voy a abrir los tres para que ustedes vean que lo que nos trae bueno eso fue todo espero el siguiente vídeo gracias